Gracias a una llamada al asterisco 2580, la línea de alto al crimen, esta semana personal del escuadrón de emergencia centro de la policía nacional detuvo a un micro comercializador que había convertido un hotel en su centro de operaciones, no solo para vender la droga, sino para que sus clientes pudieran consumir cómodamente instalados. Gracias a todos. Bueno, en circunstancia que realizamos acción de inteligencia en la jurisdicción de Los Olivos con la finalidad de detectar puntos de venta de droga, así como lugares donde diariamente se cometen asalto y robo, recepcionamos información confidencial en el sentido que una persona quien vestía con polo rojo, con rayas azules y una bermuda color beige, se encontraba en el frontis de un hostal ubicado entre la intersección de Tomás Valle con Angélica Gamarra, al parecer realizando pases de droga. Contigo por el cual nos constituimos al lugar con la finalidad de verificar la información obtenida, observando efectivamente que una persona con las mismas características ingresaba acompañado de otro sujeto a este hostal. El hotel, hay un huevón que está vendiendo ahorita, el pata que está vendiendo, el pata que está vendiendo y tiene su pasero que también está alojado en la misma habitación. El tercer y cuarto piso de este hotel lo utilizan como fumadero, una de las chicas ingresa con uno de nosotros para ganar la puerta solamente, solamente como si ingresáramos como pareja al hotel. Gana la puerta, nosotros agarramos la reja y entramos todos y dos personas se quedan abajo en la puerta, evitando que cualquier persona vaya a salir, de dos a tres personas porque hay una cochera grande y la puerta principal, la puerta chiquita digamos del hotel. ¿Ya? Ya, perfecto, ya. La mano, al lado derecho hay un botón donde se abre la puerta donde están ahí ellas atendiendo. La mano, al lado derecho hay un botón donde se abre la puerta donde se abre la puerta donde se abre la puerta donde se abre la puerta. La mano, al lado derecho hay un botón donde se abre la puerta donde se abre la puerta donde se abre la puerta. La mano, al lado derecho hay un botón donde se abre la puerta. en el interior de este hostal como cliente. Lo mismo que lograron obtener información que la persona que se dedicaba a este ilícito a microcomercializar drogas era conocida como Carloncho, motivo por el cual se coordinó con la administradora a este local para que nos facilite el ingreso. ¿Tú eres Carloncho? ¿No te dicen Carloncho? ¿No te dicen Carloncho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Jefe, jefe, ¿se están encontrando esto? Voy a subir. Ahí está pidiendo apoyo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un poco, dos, dos. Ey. きた acá. Jefe. ¿ev? Jefe. Acá se está encontrando esto, ¿eh? all44 Все Spirit Están utilizando el colchón como el fundito. ¿Qué edad tienes tú? 27 años. ¿Cómo te llamas? Carlos Medina Perea. Carlos Medina Perea. ¿Tienes antecedentes? No, nada. ¿Policiales, penales, algún tipo? ¿A qué se vive tu presencia acá? ¿Y esos envoltorios de pasta básica que nos estamos consumiendo ahí? Consumo de ropa. ¿Tú consumes? ¿Vendes? No vendo. ¿No vendes? Consumo. ¿Tienes tu consumo? No. ¿Y entonces? ¿Tienes tu consumo? ¿Tienes tu consumo? Bueno, como resultado de la intervención policial, en la habitación número 16 se encontraba Carlos Alberto Medina Perea, de 27 años, conocido como Carloncho, el supuesto microcomercializador. En esa habitación, al efecto del registro, se halló más de 400 ketes de pasta básica de cocaína. En la habitación, también se encontró la persona de Manuel Ediño Paima Perea, de 27 años, que viene a ser familiar de esta persona, el primer intervenido, quien se encontraba en compañía de María del Rosario Lorto y Valdivia, de 22 años. En esta habitación, también se encontró más de 300 envoltorios de papel periódico tipo ketes, así como un arma de fuego, una pistola marca Lorsi, 9 milímetros. Todos fueron puestos a disposición de la comisaría de Igunza Valdivia, para las administraciones de ley. Igunza Valdivia, para las administraciones de ley. Como vemos, la policía no da tregua y sigue desplegando esfuerzos para frenar el avance de la delincuencia. Antes de ir a la siguiente pausa, les recordamos que Alto al Crimen llega gracias a Thunderbird Hotels Pardo, un lugar en el distrito de Miraflores, donde encontrarás un ambiente sofisticado, la mayor comodidad y la hospitalidad que siempre soñaste. Y cuando regresemos... El exclusivo desde Colombia. El enemigo número uno de la sociedad colombiana es el terrorista Pablo Escobar y su organización criminal, que asesina despiadadamente y sin contemplación. Freno a la delincuencia. Resultados de la lucha contra la inseguridad ciudadana en la tierra de Pablo Escobar. Además, en la mira nos trae esta semana impactantes imágenes de estas calles nuestras que nunca descansan.